El príncipe Harry y Meghan están invitados a la coronación del rey, pero solo tienen unas semanas para responder. El príncipe Harry y Meghan Markle han sido incluidos en la lista de invitados de la coronación, ya que el rey está ansioso por hacer las paces con su hijo menor, se puede revelar. El príncipe Harry y Meghan Markle serán invitados a la coronación del rey esta primavera, se puede revelar. Se está llevando a cabo un plan detallado para garantizar que la pareja no eclipse los procedimientos de ninguna manera, dijo una fuente de Whitehall, luego de que Harry presentara acusaciones y críticas a la familia real en sus memorias, espare. Están en la lista y la planificación está en marcha para garantizar que los procedimientos se desarrollen de la mejor manera posible, sin ningún drama, dijeron. Los funcionarios quieren especialmente reducir la posibilidad de que Harry y el príncipe William sean vistos juntos en público. Y están organizando los asientos en la abadía de Westminster para evitar que los hermanos sean fotografiados juntos. Las invitaciones para el servicio de la abadía de Westminster se enviarán en las próximas semanas después de que se confirme la lista final de invitados, dijo la fuente. Pero confirmaron que Harry y Meghan se encuentran actualmente en la lista de 2000, junto con miembros de la realeza, tanto nacionales como extranjeros, dignatarios y líderes mundiales. El Palacio está trabajando actualmente en estrecha consulta con NO-10 y el Ministerio de Relaciones Exteriores para finalizar la lista de invitados. Mientras se preparan las invitaciones para enviarlas a finales de este mes, los Sussex no tendrán mucho tiempo para decidir si van a hacer el viaje al otro lado del estanque, ya que se entiende que los RSVP son necesarios desde el principio. De abril. El comentarista real Afua Hagan insiste en que Harry hará el esfuerzo de aparecer, ya que tiene el corazón puesto en reconciliarse con su familia. Ella dijo, asistir a la coronación es el primer paso en el camino hacia la reconciliación. La asistencia de Harry y Meghan a la coronación se diseñará meticulosamente, dicen los expertos, y los organizadores usarán los planes para el jubileo de platino de la reina como modelo para garantizar que no se eviten encuentros incómodos, como una reunión pública con William y Kate. Gracias. 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 Gracias.